El tema de seguridad es delicado y nos preocupa, dice el ministro de Educación Carlos Canjura, al consultarle sobre denuncias de gremiales de maestros, quienes aseguran que pandillas exigen a directores de centros escolares en Metapan 1.25 de dólar por cada alumno matriculado. Y ante estos supuestos casos, así responde el ministro. Tampoco nosotros no tenemos medios para decir que sí, se está confirmado, porque aquí de repente se echan a dar una bola y pareciera que de repente se vuelve verdad. Eso es también parte de todo este juego nacional. Y ante presuntas amenazas de pandillas de lanzar granadas a centros educativos, así responde el ministro. No hemos autorizado el cierre de estas escuelas. Lo que hemos solicitado es protección a estos centros escolares. Por otra parte, el ministro Canjura sale al paso de opiniones que señalan que el gobierno no ha prestado atención en la infraestructura de las escuelas. Dice que esta también es una de las preocupaciones. Por ello han generado una política nacional de infraestructura escolar. Porque estamos intentando resolver un problema que no fue construido el semestre pasado. Son cinco décadas de no inversión adecuada en infraestructura educativa. Y eso es lo que estamos abordando. Son 24 millones los que hemos invertido en lo que yo tengo de estar aquí de ministro en infraestructura educativa. Lo que pasa es que como en 5 mil escuelas, eso es difícil de decir que no va a haber una escuela que no va a estar en condiciones todavía no óptimas, ¿verdad? Linda Rivera, TCS Noticias.